El encuentro de comunicación y derecho Hoy tenemos del país hermano, Chile, es la doctora Iriez Ella es miembro de ALAPLA.com Es la Asociación Latinoamericana de Abogados en la Prevención y Cumplimiento CIDEJ USA, Abogada Máster Anticorrupción Máster Gestión de Riesgo y Compilanz Diplomada en Compilanz LATAM Diplomada en Derecho del Trabajo Disertante Nacional e Internacional Publicista La conducción la va a realizar la doctora Daniela Villar Ella es abogada laboralista Así que la escuchamos Gracias Gracias por estar Gracias a todos que están por regular Bueno, muy buenas tardes A todos los amigos y las amigas De Ciclos de Comunicación y Derecho Gracias Andrea por la presentación Gracias a la doctora Eileen Cairíez Que hoy está con nosotros y nos visita Un placer enorme tenerte En esta charla de amigas Como le decía hace un ratito Gracias por estar Al contrario, bueno, es recíproco el agradecimiento en este caso Muchas gracias Daniela por la invitación a este ciclo Y muchas gracias Andrea también por la presentación Y esperemos que este rato sea algo lúdico, entretenido Y conversemos sobre cosas triviales, cierto Y también otras más coloquiales acerca del derecho en ambos países Gracias, gracias, gracias Realmente con Dani Nos proponemos así escuchar a todos los amigas Y ver cómo es el ejercicio en los diferentes países Muchas gracias Y tenemos siempre una pregunta común A todos los entrevistados Eileen y que es ¿Por qué elegiste ser abogada? ¿Cómo llegaste a esta vocación? ¿Qué es una pasión en común para todos nosotros? Efectivamente, Daniela, como lo dices tú Tiene que haber pasión en esta profesión Porque si no la hay, difícilmente uno va a llegar a buen término y a buena parte En primer lugar, siento que Como nos informó un profesor Para ser abogado Hay que tener sentido común Y creo que es una de las características que yo tengo desde niña El sentido común El sentido común que creo que me ayudó a desarrollarlo bastante Mi mamá El tema de la personalidad también También tiene mucho que ver ella en esa época que yo me estaba formando, cierto En la adulta En todo ese proceso Y elegí esta carrera porque así lo sentí como desde el colegio No se trata de haber sido una persona como Siempre dicen Ay, cuando eres tan peleadora Cuando eres tan alegadora Aquí, en este país Atípicos los niños que son No se conforman con la respuesta a un adulto E insisten y alegan sobre eso Le dicen Ah, tú deberías ser abogado porque eres bueno para alegar ¿Ya? La verdad es que yo no lo siento así desde mi punto de vista Yo creo más bien que uno tiene que tener la pasión por la justicia Si bien yo no ejerzo la judicatura Creo que cuando uno todo el tiempo vive permanentemente Sintiendo que las cosas deben ser justas Es ahí cuando van haciendo este amor por el derecho A mí nunca me ha gustado la injusticia Y desde ahí en adelante es que nació esto Esto de querer estudiar derecho Ahora Durante la época de término del colegio Yo tengo varios amigos Que vio la casualidad De que terminamos mucho en la facultad de derecho Por lo menos seis Teníamos esas cosas en común Ya no asumía algo Y no era el derecho Era la amistad Era ir a la piscina en el verano Era salir a andar en bicicleta Y de repente empezó este tema universitario Y cada uno Y después hasta el día de hoy Mantenemos nuestra amistad Y también ahora Además de la amistad Compartimos esta profesión Entonces así se dio Y volviendo al punto primero Tengo un profesor que siempre decía Algo que es muy cierto Un abogado debe tener sentido común Porque usted puede ser muy bueno para estudiar Para memorizar Porque también se dice que esto es una carrera de memoriones O sea que no es así Esa es una parte ¿Cierto? Pero el sentido común es lo que Ayuda a impulsar el ejercicio de esta profesión Que uno Si no tiene sentido común Jamás va a poder ser abogado Porque es igual Al músico Al músico le puede gustar Mucho la música Puede saber mucho de música Pero si el músico no tiene oído Entonces no puede ejercer como tal Eso es lo que yo siempre transmito a las personas Y a mí me hace mucho sentido esta frase Que acabo de mencionar De un ex profesor Que en paz descanse Don Nelson Vera Es muy relevante El uso del sentido común Es bueno que la gente sepa Que los abogados No sabemos Ni conocemos Todas las leyes Muchas ¿Cierto? Entonces a veces Las personas creen Que la ley 20.000 Número algo Entonces uno la domina Y la sabe No Uno cuenta con las herramientas Para poder Interpretar esa ley Para poder Aplicarla Al caso en concreto Que lleva Y ayudar a solucionar Los problemas De las personas Porque eso es lo que hacemos Los abogados Ayudamos a solucionar Problemas legales No solo a solucionarlos Sino también A evitarlos Y a prevenirlos Eso es Más o menos Lo que yo te puedo señalar Con respecto a lo primero Que me has preguntado No sé si Estás satisfecha Tu pregunta Y pasamos a la siguiente Yo mezclé un poco Y recién decías Que nos ocupábamos De solucionar problemas Yo siempre digo Que el abogado Es un solucionador De problemas Y por supuesto También es muy importante Prevenirlos Como en la medicina ¿No es cierto? El médico cura Pero yo creo Que más importante Es prevenir Y cuidar la salud Antes de que se enferme Queríamos conocer ¿Cómo es la carrera De derecho En Chile? Si tiene Títulos intermedios Si se reciben De abogado Con alguna especialización En particular Yo te cuento Que por lo menos Lo que es En la Universidad De Buenos Aires Que es la universidad Donde yo estudié Que es una universidad Pública Tenemos un título Intermedio Que es de Bachiller universitario En derecho Después uno se recibe De abogado Y podés elegir Distintas especialidades Aunque una de todas ellas Una de todas las opciones Es el derecho general Digamos Puedes hacer Una selección general Y si no Alguna especialización Como puede ser El derecho laboral Civil Comercial Y demás ¿Cómo es En tu país? ¿Cuántos años Generalmente Te demora la carrera? Claro Bueno En principio En mi país Hoy en día Existen Demasiadas A mi juicio Facultades de Derecho Existen al menos 43 facultades De Derecho En distintas Y diversas universidades Digo diversas Porque hoy en día Hay universidades Que son tradicionales Y universidades Que son privadas Pero Hay que aclarar Y la gente Esto no lo sabe Mucho en mi país Porque sienten Que Que las universidades Privadas Son estas nuevas Y que hay que ir Siempre a lo tradicional Y que lo tradicional Sería lo estatal ¿Ya? Pero lo que la gente Mucho No está muy bien Informada Es que en mi país Quedan muy pocas Universidades estatales ¿Ya? Si acaso No son dos A nivel nacional El resto Todas se financian De forma privada Entonces se le llama Privada A las privadas Y Se le denomina Estatales A las tradicionales Cuando muchas De esas tradicionales No son estatales Eso en primer lugar Quería aclarar Ahora La carrera de Derecho Se imparte Durante cinco años Por lo general Las carreras son Año a año Son semestrales En la mayoría De las facultades De Derecho Que hay en la universidad Hay ramos que son anuales Ramos que son semestrales La mayoría son anuales Pero uno Cuando Ingresa a la universidad Y posteriormente Egresa de esta Si tiene la suerte ¿Cierto? De egresar Dentro de los cinco años Egresa con el título Académico De licenciado En ciencias jurídicas Y sociales ¿Ya? Esa es la denominación Que tenemos De licenciados Al egresar Pero posteriormente a eso Vienen una serie De etapas Universitarias Y otras posteriores Las universitarias Dicen relación Con que Para licenciarse También Luego de esto Hay que realizar Una tesis Que es un trabajo De investigación ¿Cierto? Escrito Y Que se desarrolla En algún tema Junto a un profesor guía Esto toma bastante tiempo De acuerdo al tema Que se elija Al trabajo A la capacidad De cada licenciado ¿Cierto? Algunos se ponen A trabajar a la par De estar desarrollando Este trabajo Y esto va con una nota También ¿Ya? Posteriormente a eso Lo que nosotros En nuestro país Exige Para licenciarse Es Realizar La práctica jurídica O sea Perdón No para licenciarse Sino para optar Al grado académico De abogado ¿Ya? Mi país Esta es gratuita Entonces Ha sido bien discutido El tema Pero bueno La constitución Política De la república Mi país Asegura Que toda persona Tiene derecho A defensa Y a defensa Gratuita Entonces Para eso Están Las corporaciones De asistencia Judicial Que están Desde Arica Punta Arena ¿Cierto? Y donde Vamos Los licenciados Ya Pero que Tenemos que Realizar nuestra Práctica Profesional Que debería Durar A lo menos Seis meses Algunos La extienden Hasta año Y medio Digo Porque como Ya en una época Más adulta Se ponen También a la par A tratar De trabajar Y mantenerse Porque además Esta práctica Jurídica Es gratuita O sea Ahí el postulante De la corporación De asistencia Judicial Tiene que hacer Su mejor rol Pero también Con un poco De recursos Propios Porque Si bien No hay muchos Materiales Las corporaciones De asistencia Judicial Es como El hijo pobre Del ministerio De justicia En mi país Entonces Los postulantes Tienen bien pocos recursos Tienen que costearse Sus pasajes Para la Locoducción Es realmente Una práctica Al servicio Del país Y debo destacar Que hay postulantes Muy buenos Porque hay gente Que no confía En hacerse asesorar Por la corporación De asistencia Judicial Aquí ya me fui Por otro lado Porque Entienden Que son estudiantes Que todavía Le falta Que no le van a poner Mucho Muchos Asuntos Muchos interés Que están Ya en una etapa Casi al punto De tirar la toalla Pero No, no es así Son sumamente estudiosos Son sumamente preocupados Y yo viví esa época Cuando Hace por lo menos Veinte años atrás Y la viví Muy apasionadamente Y Y lo hice bien Lo hice bien Lo hice de corazón Y logré Buenos resultados Entonces Si uno sigue Con este amor A la profesión Obviamente Va A tratar De que Esta práctica No se extienda Más Ya lo que debería ser Para poder optar Después al grado Académico Y bueno Esta práctica Es evaluada Ya Y también puede ser Que alguno La repruebe Ya sea Por 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 poca eficiencia O por mayor duración Del tiempo Y después Pasamos A A la solicitud De Juramento Porque El grado Académico De abogado En mi país Lo entrega La excelentísima Corte Suprema De justicia Ya Que está En la ciudad Santiago Y este máximo Tribunal De nuestro país Es quien nos entrega El grado Académico De abogado Previo Juramento Que se hace En audiencia Pública Y que A propósito De la pandemia Es uno de los cambios Que ha tenido También Y efectos Y consecuencias Porque este acto Que era público Que se desarrollaba En la ciudad Santiago En algún tiempo Entiendo que Muchos postulantes Tuvieron que Que detener Su proceso Que finalmente Se retomó Algunos de manera Online Otros En las cortes De apelaciones Que es un tribunal Inferior Al excelentísimo Tribunal En sus Ciudades Respectivas Entonces hubo Toda una modificación Ahí Una adaptación No una modificación Para que Pudieran algunos Juramentar En el menor Tiempo posible Y con las Condiciones Sanitarias Que corresponden A la pandemia Y ahí entonces Culminamos Con el grado Académico De doctor Respondiendo A tu otra Pregunta No existe En mi país Esto de La especialidad O de una mención O de un bachiller En principio ¿Ya? Licención En ciencias Jurídicas Y sociales Cuando se egresa De la universidad Y posteriormente Esto que hablé De la práctica La tesis Para llegar A la etapa De juramento Ante el máximo Tribunal de justicia Del país Que otorga El grado De abogado Quien quiera Especializarse Lo hace O en la práctica Se dedica A lo que le gusta O bien también Y complementando A lo que le gusta Realiza Seminarios Capacitaciones Diplomado Magíster Doctorado Y lo que venga Para poder complementar Y especializarse En algún área Determinada Claro En relación En lo que vos decías Del juramento Que con La pandemia Hubo modificaciones Hemos visto Aquí también Las colaciones Que se hicieron Vía Zoom Así que Nos ha modificado De mil maneras Quería preguntarte Además No sé si Con el juramento Que mencionabas Ante La Suprema Corte De justicia Se les otorga Una matrícula Para poder Desarrollar La profesión O si Es necesario Colegiarse Como tenemos Nosotros acá En Argentina Los diferentes Colegios de abogados De las distintas Jurisdicciones Sí Bueno Fíjate Que Volviendo al tema Anterior También Hubo exámenes De grado Exámenes de grado Para licenciarse En las universidades Que también Se hicieron Vía online Este proceso Del examen de grado Un proceso Súper Lapidario En mi país Porque implica Estudiar Los cinco años De carrera Y resolverlos En 45 minutos En un examen Que es lapidario Y que Se ha hablado mucho También de la posibilidad De reformar Por la alta exigencia Y alto grado Tiene de reprobación También ¿Ya? Y hubo Como dije Oportunidades En que algunas universidades Incluso Lo evaluaron En forma online Ahora Volviendo a lo que Estábamos hablando Recién Efectivamente La pandemia Trajo sus coletazos En muchos sentidos Pero es cosa De adaptación Digamos De resiliencia Y de tener que Mira Sabes que no es tan malo Porque Creo que esto Llegó Para quedarse El tema Virtual Virtual Tiene sus Contras Y tiene sus Pro Como todas las cosas En el ejercicio Libre A uno le significaba Viajar mucho Y trasladarse A muchas ciudades De repente Por causa ¿Cierto? Pero hoy en día Eso nos permite Estar en un lugar Determinado Con nuestra computadora Así como lo estamos Haciendo nosotros Claro Sería excelente Que yo estuviera En Argentina Ahora Físicamente Pero Esto es lo que Permite Las fronteras Por así decirlo Están abiertas Para el mundo Virtual Lo que a mí me parece Bastante positivo Y claro Vamos a empezar A encontrar De que tiene Sus contras De que tal vez No existe Esa Esa forma De comunicación Que teníamos antes Que se va a ir perdiendo Ciertas cosas Pero no hay que ser Tan negativo Creo que hay que destacar Lo que es positivo Y el derecho Aquí Las fronteras Del derecho Han quedado un poco Eh Rezagadas Rezagadas Es increíble Como uno puede Por ejemplo Estar en una audiencia Hoy Tomándole testimonio A una persona Que está en otro país Claro Antes era solamente A través de un exhorto Con Un sinnúmero De De tramiteríos Previos En cambio Ahora Todo es Más sencillo A pesar de la distancia Incluso la capacitación Porque uno puede estar Tomando un curso Acá en este momento En Argentina Y más tarde Tomando una capacitación No sé En Chile En México Y sin moverse De De su lugar Queríamos saber Un poco Comentabas De la virtualidad Cómo es Que sucedió El cambio En Chile Nosotros Por ejemplo En la ciudad De Buenos Aires Teníamos Un sistema Mixto De Litigación Por ejemplo En los tribunales Laborales En los civiles Comerciales Se presentaban Los escritos En forma En formato papel Y Se debían A su vez Presentar En formato digital De las dos maneras A partir de la pandemia Se eliminó El formato papel Y Tuvimos que hacer Todas las presentaciones Digitales Además de que Todos los empleados De los juzgados Trabajaban Desde su domicilio Hacían Teletrabajo Entonces ya no Visitábamos Los juzgados Como lo hacíamos Antes de la pandemia Sino que Había que pedir Un turno Previamente Para ir En caso De que fuera Ineludible Y Que fuera Absolutamente Necesario ¿Ustedes Tuvieron Una Una experiencia Similar? O sea También hemos Vivido Esa experiencia Pero creo Que estábamos Bastante preparados Para vivirla Digo esto Porque Ya Desde la Reforma Procesal Penal Voy a hablar De los procesos Voy a distinguir Los tipos De procedimientos La reforma Procesal Penal Que ya rige Hace 20 años En mi país Ya empezó Este mundo Virtual De las audiencias Orales Cierto Públicas Y también Ya en el 2008 Tuvimos una Reforma Procesal Laboral Que también Está comprendida Por audiencias Orales Audiencias Públicas Y yo creo Que eso Permitió Sostener Este mundo Virtual Que ahora Estamos viviendo Porque Ya no Existían Escritos En papel Expedientes físicos Con esto De la oralidad Ya se Suprimió Este tema De bueno Obviamente Que hay respaldo Cada chico Una deje A su respaldo Cierto En un formato Que asegure La debida Fidelidad Estos son Los registros De audio No así En el sistema Civil Procesal Civil Porque todavía Hay en trámite Una reforma Al sistema Procesal Civil En mi país Que está ahí No sabemos Cuando todavía Va a haber luz Va a ser Bastante Más pesado Entiendo yo Modificar Ese sistema Pero en algún Momento También vamos A estar A la par Con la oralidad Al igual que El otro sistema Entonces Ya ahí teníamos Un piso La oralidad Entonces También Tenemos nosotros Una plataforma Una oficina Judicial Virtual Del poder judicial Desde hace un tiempo Entonces Todo ya El formato Papel Fue quedando atrás Y también En el proceso Civil En el proceso Civil Nosotros Ingresamos Nuestro escrito A través De la plataforma De la oficina Judicial Virtual Y también Recibimos Las notificaciones En el sistema Procesal Laboral Y penal De forma Virtual No así En el sistema Civil Que las notificaciones Todavía se realizan A través de un receptor Un ministro de fe Un funcionario De otra forma Todavía ahí está un poco Atrasado Porque Insisto La reforma Procesal civil En mi país Todavía no Empera Se está Se está desarrollando Digamos Se está trabajando En eso Todavía no es ley ¿Ya? Entonces Este piso De la oralidad Y del uso De la oficina Judicial Virtual Donde se ingresaban Los escritos Permitió tener Un buen Colchón Un buen Piso Para El mundo Virtual Aproximadamente El 16 de marzo Del 2020 Creo que fue Ese mismo día Yo viajé A Temuco Voy a contar mi experiencia Personal Viajé a Temuco A una audiencia Presencial Porque todavía No teníamos Declarada pandemia Y Era De tribunal Bueno Lo mismo pasa Con el proceso penal Pasa también En materia de familia Yo no veo Mucha familia Por eso Casi lo omití Pero En familia También existen Los procedimientos Orales En audiencia Entonces Yo viajé A una audiencia En familia A la ciudad Temuco Que queda A aproximadamente A 250 kilómetros De mi ciudad Llegué Y me avisan Por teléfono Que Un colega Que sería bueno Que me regresara A mi ciudad Porque mi audiencia Al día siguiente No se iba a hacer Y que en ese momento El presidente De la Corte Suprema Se encontraba Preparando un oficio Para impartir A todos los tribunales Del país Respectivas cortes De apelaciones El instructivo De este sistema Nuevo que venía De la pandemia Yo como que no le creí mucho Porque dije Bueno igual Un poquito exagerado Además yo ya estaba En Temuco O sea tenía que presentarme Si o si al otro día A la audiencia Porque ya estaba ahí Tenía que cumplir Estaban mis clientes también Entonces Permanecí No le hice caso No me devolví Porque en realidad Quien me iba a decir Que me devolviera Era un juez de la república Porque de todas formas Mi audiencia para mí Sí se iba a hacer Al día siguiente Fui temprano al tribunal Todo cerrado La puerta cerrada Todo cerrado Había gente al interior Y el guardia El guardia me consulta ¿Qué estoy haciendo ahí? Y que efectivamente Lo que me había contado Mi amigo En cuanto a que había Había una preparación Un oficio Que se iba a impartir Un instructivo A nivel nacional Era efectivos En la tarde Ya estaba rigiendo Y en materia de familias Que era lo que me tocaba A mí Solamente se estaban Tomando las audiencias De medidas de protección Yo iba a una causa De divorcio Y era la segunda audiencia Entonces terminábamos Ese día No fue posible Hacer la audiencia Se me dijo que no Porque mi audiencia No era de las clases De categoría No caía en la categoría De las que se iban A tomar ese día Y tuve que devolverme A regresarme Y fue como Impactante ver Cómo todo estaba cerrando Quise almorzar Ese día en la ciudad En Mujo Antes de regresar No pude Porque las puertas De los restaurantes Estaban todos cerrando Cerrando Era como una cosa Media No quiero hablar De fin de mundo Pero era un poco Extraño Todo Sonaba todo raro Y me regresé Y así fue que Se impartió Este instructivo Después Se empezó a aplicar Y Bueno El tema de prisiones Preventivas En materia penal Y todas esas cosas Sí se hacían Pero todo De modo virtual Todo de modo virtual La verdad Es que los tribunales Civiles Hasta el día de hoy Están cerrados Los de familia También Están cerrados En mi ciudad En mi ciudad En particular Donde más hubo retrasos Fue en familia Y en mi ciudad Digo Porque en otra ciudad Algunas otras audiencias De divorcios Se empezaron a retomar Por ejemplo El caso de Temugo Que contaba yo Que era una audiencia En marzo Recién en septiembre Pude concluir Esa causa de divorcio Lo que me quedaba Era nada Dos declaraciones De testigo Y terminábamos Y ese matrimonio Estaba pero indignado Porque no podían Divorciarse Pero no era mi culpa No era culpa de nadie Fue algo que quedó ahí Por meses Y recién en septiembre Pudimos concluirlo Pero en mi ciudad Los tribunales de familia En particular Se demoraron mucho En reagendar audiencias En entregarse Al formato virtual Para desarrollar Las audiencias Y era como una especie Yo sentía desconfianza Que los testigos Declararan de forma online No así en otras materias Porque Bueno Y fue discutido El tema El tema penal De las garantías De los imputados Si era Procedía o no llevar A un juicio oral A un imputado Que está bajo La presunción de inocencia Para rendir las pruebas A través de esta formalidad virtual Y algunos defensores penales Pelearon mucho Hasta la Corte Suprema Digamos Y algunos les fue bien Pudieron suspender su audiencia Otros no Y así Pero Hoy día ya Como que está bien entregada La cosa en el mundo virtual Y ojalá se quedara Porque ha sido Ha sido bastante maravilloso Para algunos Yo vivo en una ciudad Que no es asiento De corte de apelación Por lo tanto Todas las resoluciones Que yo desea apelar O que apelen Que sean listadas En la jurisdicción Donde yo vivo Es procedente Recurso de apelación Ante un tribunal superior Que es la Corte de Apelaciones Y que está A ciento Nueve Ciento diecinueve Kilómetros De mi ciudad Entonces eso implicaba Que cada vez que uno apelaba Era un costo Para el cliente Era parte del trabajo De uno Pero también Implicaba sus riesgos Sobre todo En el invierno Hielo Neblina Etcétera Y tener que recorrer Estos ciento diecinueve Kilómetros Iba y vuelta Era igual interesante Porque uno está ahí En la corte Se siente un poco más En una situación En su propia cancha Digamos En su lugar De combate Eso un poco Se desinfló Pero Pero ha tenido Sus ganancias Para el cliente Para uno Un menor desgaste Y Y esperar Que los ministros También lo escuchan A uno De la misma manera Que lo hacían Cuando había Forma presencial Si se vieron Perjudicados Bastante Los juicios Civiles Y voy a dar Un ejemplo Los juicios De arriendo Esto de los Arrendamientos Cómo se permitió Cierto Paralizar El tema Del pago De los Arriendos Muchas personas Propietarias Que cuentan Con su Dinero Todos los meses Cierto Producto De este negocio De rentista Quedaron de abrazos Corsados Porque No le pagaban El arriendo Y había que mandar Y los juicios Estaban paralizados En las etapas De probatoria En materia civil Quedaron paralizados En los probatorios Entonces no se podía Rendir prueba Y todo eso Mientras duraba El estado De excepción Constitucional El estado De excepción Constitucional Recién Expiró Ahora a fines De septiembre Entonces tuvimos Una renovación De estado De excepción Constitucional Al que tuvimos Que adaptarnos Y ahí Ha sido lamentable Porque Bueno Una cosa La otra Pero Este es Un ejemplo Bien Bien nítido De cómo se vio Perjudicado Sin perjuicio Que otra gente Esté Demandando Cobros De facturas También No puedan Ver su dinero Y también Hay un tema Probatorio O paralización En procedimientos Civiles Pero Donde yo Bien nítido Lo vi Fue con el tema De los juicios De arriendo ¿Ya? Y ahí Están Ahora se está Renovando Pero los tribunales No están atendiendo De forma presencial Si Si hay personas Si hay personas Que no tengan Los medios Digitales Para poder Comunicarse Para poder Estar en formato Online Se le permite Que concurra En forma presencial Al tribunal Con todas las medidas Sanitarias El alcohol gel La temperatura La mascarilla Porque aquí En nuestro país Venimos con Más cariña En el exterior Y en lugares Donde haya Más aforo Sí ¿Y pueden asistir Libremente O antes Tienen que Pedir un turno Como en algunos Fueros Nosotros tenemos acá? Sí No La verdad Es que los abogados No Principalmente Yo veo muchas causas penales Entonces los imputados Por lo general Los que estén en libertad Obviamente Van en forma Presencial Algunas personas Porque O no entienden Esta forma De conectarse Digital O no cuenta Con los medios Tecnológicos Pero todo eso Lo indica la resolución Las resoluciones Que citan audiencia Indican que si las personas Además de enviar La liga Para la conexión Si las personas No pueden Conectarse De forma digital Entonces ya están Autorizadas Para ir al tribunal ¿No? Sucedo la entidad Con la citación De la notificación De audiencia El guardia Les permitirá El ingreso Al tribunal Y ahí Ellos Del tribunal Se conectan De forma online Porque los jueces No están en forma presencial En el tribunal No están en forma presencial Sí Y lo que comentabas recién Respecto de los arriendos Acá nos ha pasado Lo mismo Exactamente Se suspendieron Todos los juicios De Desalojo Y los que estaban Sí No Sí La servicio Y también O sea Para los deudores Para los deudores Yo creo que esto fue Como que les cayó del cielo Una especie de milagro Y yo también digo Para algunos votados Que tenían esperando A juicio oral Y que estaban en libertad También De repente Les cayó del cielo Así Todo tiene Tampoco estaba funcionando La oficina De subastas Entonces Se habían suspendido Todas las subastas Y bueno No sé si ahora Ya se Ya está funcionando Pero En algunas Provinciones Que funcionan Las subastas online Las subastas digitales Sí Pero Pero Lo que es la ciudad De Buenos Aires Que teníamos Subastas presenciales Hasta donde esté Todavía no se han reanudado Ah Mira Eso es curioso Porque aquí Aquí en la capital En Santiago Es todo al revés Ya que tú estás En Buenos Aires Pienso que debería ser Eso queda como Para la ciudad Más chica Donde vivo yo Porque en Santiago Es un poco más Eficiente Sí hay subastas Como dices tú Virtuales Y aquí no Aquí no Provincia Provincia Seguimos siendo provincianos Pero en Santiago Sí Sí Incluso Hay tribunales Que no obstante Esta ley Que se dictó A propósito De la pandemia Para paralizar Los probatorios Yo tuve que rendir Pruebas en una causa civil Donde algún juez Siguió nomás Adelante Siguió adelante Siguió adelante Y eso me parece Sumamente bien Porque es lo justo O sea Entiendo el tema De la pandemia Pero también Nos podemos hacer Los locos De que hay cierto Cierto aprovechamiento También Puede prestarse Para cierto aprovechamiento Eso Eso no está bien Eso no está bien O alguno Que esté en una audiencia Virtual Y escuchado Aquí pasa Y está complicado En algún momento Con una resolución Que tiene que reponer Ahí en vivo Entonces se desconecta Se desconecta Y falla Entonces no Bueno Lo he escuchado Lo he escuchado No me ha tocado todavía Pero Ah Problema de sistema Y ahí bueno La buena fe Tendría que primar Como siempre No más Por eso son sospechas No estoy diciendo Que haya ocurrido Claro Y tiene sus pros Y sus contras Esto de la virtualidad Porque Hay funcionarios Hay jueces Que están de acuerdo Y que les parece Muy práctico Y dicen creer Ver Por ejemplo En las audiencias Testimoniales Si un testigo Está diciendo La verdad o no Se toman ciertos Recaudos Que bueno Con la cámara Hagan un paneo Así a 360 grados Como para Que no hay nadie Pero Hay quienes No les gusta Esto de la De la virtualidad Ustedes ¿Ustedes Tienen alguna Plataforma En particular Que utilizan Todos los Fueros Elige el Funcionario Libremente Cuál es la Plataforma Nosotros acá Según el Juzgado O el tribunal Las audiencias Se hacen Por Zoom O por Alguna Otra Plataforma No es Uniforme Claro No Mira Acá las resoluciones Que citan audiencias Indican El link Y se usa Zoom Esa es la Plataforma Que se usa No me he encontrado Con otra Plataforma Como Google Met O algún otro Siempre he sido Zoom Sí Hasta ahora he sido Zoom Y la verdad es que Funciona bastante Bien No hay Dificultades De conexión A lo más uno puede Distraerse De pronto En algunas localidades Cuesta Más Más Hacia lo rural A los sectores rurales Cuesta un poco Que las personas Entiendan Que tienen que estar Solas Como dicen tú Ha pasado Que de repente Está el demandante Conectado Y detrás está La señora Del demandante Pelando el pollo Cocionando Entonces Esas cosas Sí O sea Pasan cosas Muy chistosas Pasan cosas Han habido Algunos chascarros Así como De ese tipo Y Y ha sido Divertivo Pero bueno Es que eso Es como anecdótico Anecdótico Y claro Le pone su Su color Ahí Le pone el toque El toque El toque Jocoso A tanta formalidad Porque Vivimos dentro De este asunto Formal A propósito De lo mismo Con algunos colegas Comentábamos Sobre las vestimentas Por ejemplo Muchos dicen No Yo estoy en la audiencia Pero la verdad Es que estoy en pliaba Estoy en pantufla Y de ahí para arriba ¿Cierto? Yo me voy a poner de pie Para que vean Que esto es elegantemente mía ¿No? Pero Pero también ocurre eso Y se oye No Yo me Puse las pantuflas Otros ponchón No sé La verdad que yo prefiero No correr riesgo Porque mira De repente A uno se le cae un papelito Y no se da cuenta Y es como algo tan Tan natural Entonces uno se Levanta la silla A recogerlo No quiero que me pase Ningún bachorno Así que Yo hasta zapatos De vestirme Pongo nada de pantufla Ni pantalón de pijama Nada de eso Porque Así es nuestro trabajo Entonces hay que vestirse Hay que ponerse la hermana igual Y claro Estamos sin mascarilla Así que también hay que maquinarse Mucho tiempo nos pasó Por lo menos Nosotros que no podíamos Asistir al estudio Entonces teníamos que Sí o sí Las audiencias Celebrarla Desde el domicilio De cada uno Y como comentabas Se dieron muchas anécdotas Muchas personas Que pasaban por atrás Y claro Al no estar acostumbrados No se daban cuenta Que había Una audiencia Celebrándose Y que había otras personas Que también podían ver No solo personas Danila Daniela también Las mascotas Las mascotas Pero yo tengo un gato Una gata Entonces Incluso ahora que estoy En un lugar súper cerrado Yo la guardo La guardo Porque Los gatos Tienden a irse a los teclados Les gusta el teclado Y subirse al teclado No sé por qué Y perseguir el mouse También No sé si entienden Que es una especie de ratón Claro Entonces De repente Pum Puede estar el gato aquí Y saltar Entonces Mejor guardadito Esa es una de mis precauciones A guardar el gato Porque En este caso Una gatita Porque puede ocurrir Si pasan estas cosas Debe conocer El significado Del mouse El gatito Por eso lo sube Pero es que es verdad No sé si tú Yo no soy Tan cap lover Pero lo he visto Y algo Tiene que ver Que cuando Iniciamos la entrevista No sé si la escuchaste Ah sí Yo dije Tengo público Tengo un público Perruno Le encanta Participar Te quería preguntar Nosotros tenemos Una etapa Prejudicial En algunas Cuestiones Obligatoria En el derecho Civil Comercial También en el laboral Y También antes De la pandemia Eran Las audiencias De conciliación De mediaciones En forma presencial Y Y a partir De que llegó El COVID Y bueno Todos quedamos Confinados Esas audiencias También se hicieron Virtuales Y a través De Zoom De Google Meet Hasta por Videollamada De Whatsapp No sé si A ustedes Les pasó lo mismo Bueno En el sistema Laboral Las audiencias Son Son todas Orales No tenemos Algo previo Como lo que tú Me señalas O sea Se interpone Una demanda O viene interpuesta Una demanda Se contesta Con un plazo Que está fijado Por ley Cierto Y luego Se comparecen Las audiencias Que hay una audiencia Que se llaman Preparatorias De juicio Donde se ofrece La prueba Que se va a rendir Y después viene La audiencia De juicio Propiamente tal Entonces Todo eso Ahora Ha sido Formato online Ah Y a propósito Mira lo que me dijiste Claro El tema De la exhibición De la prueba Cómo se hace Porque tenemos Los documentos Entonces también Las resoluciones Indican que hay que Subir con cierta Anticipación Cuando digo Subir Es Incorporar Para la carpeta Judicial Virtual La prueba Que uno Va a ofrecer Para que la Contraparte La conozca Con cierta Anticipación También Y facilitar También el trabajo Del tribunal En cuanto a Enumerarla Porque si son 80 documentos Cierto Para no hacer Tan larga La audiencia También están Los leyendo Los transcribo Y así La enumeración Al funcionario Que está Digitando El audio Y el acta Le va quedando Más claro Más rápido Igual que la Individualización De los testigos Y la prueba Se sube Con anticipación Se incorpora A esta carpeta Digital Para quien la Conozca en la otra Parte Y para quien la Tenga también A la vista El juez No lo va a ir A entregar uno Materialmente Porque después No estamos En el tribunal Entonces se Incorpora Y se comparte Pantalla En caso que sea Necesario Si he visto Que graban Las audiencias También en materia Civil igual Las están grabando Bueno tiene que haber Un registro de audio Obviamente Pero en materia Civil he visto Que las graban También Y hay una Particularidad De la que no he hablado Que son los Procedimientos Infraccionales Aquí nosotros Tenemos otras Judicaciones Que son los Juzgados de Policía local Ellos Dependen De los municipios Administrativamente Pero Es donde se Conocen Las infracciones De tránsito Las infracciones A la ley Del consumidor Y Esto juzgado En mi ciudad Particularmente En estados abiertos Durante Toda La pandemia Funcionando En un principio Habían turnos De funcionarios Para que Por el espacio físico Cierto No estuvieran todos Presentes Entonces Quince días Iba tal funcionario Otro funcionario Pero los Los compagetendos Se llevaban A cabo Igual Todo Se hacía Como si no Pasara nada Y eso En mi ciudad Porque En una ciudad Que está a 100 kilómetros De la mía En Puerto Montt En la capital Regional Ellos Si ya Se adaptaron Al sistema Virtual Hacen los compagetendos De forma virtual Aquí no No se hacen virtual Pero tampoco Se suspendieron Presenciales Y la verdad Que ha funcionado Sumamente bien Yo me pregunto Un poco Esto No quiero hablar Más Del poder judicial Cierto Pero Pero como que Han asustado Lo más miedoso Porque Si te das cuenta Este otro juzgado Han funcionado Perfectamente No han habido Brotes de COVID Y son espacios Físicos reducidos A veces me pregunto A veces me pregunto Si los médicos Hubiesen dicho No hay una pandemia No vamos a ir a trabajar Y vamos a cerrar Los hospitales Por esto A veces siento Que el poder judicial Como que ha sido Un poco Es como si hubiera Actuado así De esa manera No sé No sé Si hubiera Si No quiero Decir Espresamente Que Tal vez Debió ser un poco Más eficiente Desde un principio Pero siento eso Siento que ahí Nos atrasamos Claro Bueno El sistema de salud También se retrasó Porque tuvo que darle Preferencia A esta emergencia sanitaria Podrán decirme No sé Pero siento Que no debió Parar tanto Es algo que no debía Paralizar así De esta forma Creo que debió Sortear Los obstáculos De mejor manera Desde un principio Y al principio Como que fue todo Muy cerrado Y después fue como Cediendo Cediendo Pero ya Muy allá Y nos pasó Más o menos Lo mismo Lamentablemente Perdimos Perdimos A funcionarios Empleados Del poder En su momento Y es difícil ¿No es cierto? Ponerse También En los zapatos Del otro Porque bueno Así todo Con los protocolos Yo creo que Depende mucho También De los espacios Y los espacios Son muy reducidos Existe Más posibilidad De que Se produzca Algún contagio En algunos Tribunales Por ejemplo Se llevaron a cabo Audiencias En forma Mixta Digamos Algunas de las partes O Los jueces Estaban en el tribunal Y por ejemplo Los abogados Estaban desde su Estudio Desde su domicilio Y Se fueron buscando Formas Tratando De que Sea de la mejor Manera Yo creo que bueno A veces cuesta mucho Porque es todo Prueba y error Esto nos Somó de sorpresa Entonces Así como El poder judicial Va probando Qué es lo que resulta Y qué es lo que no El abogado también Porque eso fue Por lo menos Lo que nos fue pasando A nosotros Tratando de ser Creativos Claro Claro Prueba y error Como dices tú Exactamente Sí Bueno Vamos a ver Cómo seguimos Pero ahora ya Va quedando menos No sé Este índice de positividad Que te he contado Que hoy día Aparecimos con un Tre'y tanto por ciento Que aumentó En mi país Veremos Veremos qué medida Total Estamos sujetos A esta A las medidas Que imparta la autoridad Y así tenemos Que seguir funcionando El problema Es darle la explicación A nuestro cliente Cierto No porque no sean Comprensivos Sino porque Esperan justicia Y la justicia Ahora sí que tarda Pero llega Dicen La pandemia Porque en el año 2019 En octubre También tuvimos Un movimiento Cierto Denominado Estallido social Entonces desde ahí En adelante Ya empezó Como a retrasarse Todo O sea Ya empezó A retrasarse Y a estancarse Claro Y es algo público Que las personas Lo saben Y algunos Claro Lo entienden Lo entienden Lo llevan De buena manera Pero también Había un par De personas No más de dos Clientes Que no logran Comprender Porque su audiencia Se reagenda Una y otra vez Por los tribunales Y claro Si tú piensas Yo todavía tengo audiencias Que están pendientes Del 2019 Entonces Es comprensible Las personas Lo saben Pero aún así Se enfaban Consigo misma Con el sistema Y ahí es donde Uno tiene que decir Bueno Hasta donde me llegó La mano a mí Yo pude hacer Pero Ya no depende De uno realmente Ahora Siempre los clientes Piensan que todo Depende de uno Pero eso es Cuando uno se dedica Al ejercicio libre Porque yo no tengo Ni un jefe A quien echarle la culpa Antes Antes No era así No era así Pero Hoy día Que yo me dedico En el ejercicio libre Siempre digo No tengo jefe Pero cada cliente Es un jefe Sobre todo En este mundo Tan moderno Donde uno es Subamente ubicable En el teléfono Hoy día La gente consulta Por Whatsapp Mira incluso Este fin de semana Yo me encontré Con un correo electrónico En Whatsapp De personas Oh yo Tengo su correo todavía Y usted me dio tal cosa Por favor Véame esto ahora Y no sé qué Una persona me llamaba ayer Y yo ayer Así domingo Si me llama El viernes Para que le dé una respuesta El domingo Puede ser Pero el domingo En medio de un día familiar No voy a responderle Inmediato Entonces le dije Deme todos los datos Lo conversamos En la semana Y así Así Cada cliente Es un verdadero jefe Pero También porque En mi país Igual hay mucha desconfianza En las personas Que ejercen Esta profesión Es transversal Creo yo Es transversal Pero también Algunos Hacen daño Creo que uno En este ejercicio De la profesión No puede salir a la calle Haciendo daño No No Si no está seguro No lo haga Si no es lo suyo No tramite eso Y ser responsable Sobre todo Ser muy responsable Porque si va a salir a la calle Haciendo daño Entonces mejor Dedíquese a la agricultura Otra cosa que le guste Pero no a esto Porque las consecuencias Son severas Cuando uno se equivoca Y si Cuando uno se equivoca Y porque está en riesgo El patrimonio O la libertad del cliente Muchas cosas Claro Claro Oye Si en esta profesión A uno le ha tocado Ser hasta psiquiatra Mira yo he tenido clientes Obviamente que están Bajo aquí El anonimato Y el secretario profesional Pero yo he tenido que Interceder en intentos De suicidio Y Y están vivos Mis clientes Esa es la pregunta No No es algo así No es algo joposo Es algo cierto Es terrible Pero me ha tocado Me ha tocado Y tal vez a ti también Te ha pasado Entonces A eso voy yo Lo que dices tú El patrimonio Incluso la vida De nuestros clientes Está en juego Porque el daño Puede ser Si uno se equivoca No puede perder los juicios No es culpa de uno ¿Cierto? Pero si uno se equivoca O comete un error El daño puede ser Muy muy extenso Muy extenso Entonces claro A los médicos Se le mueren los pacientes Y la gente entiende Entiende que Que ese médico No podía hacer más Que la medicina La ciencia Falta en avance Todavía Etcétera Pero si uno Se equivoca O no solo se equivoca Incluso si pierde el juicio Para el cliente No Es lo mismo Que cuando al médico Se le muere el paciente Siento yo Que en mi país No es así El médico Está como un poco Más justificado Cuando uno Es un intermediario Es un mandatario Entonces Es distinto Puesta que la gente Lo vea así Porque esta profesión Tiene sus cosas Así de De resquemores Con respecto a las personas Los ciudadanos Igual No somos Profesiones así Como de mucha confianza Aun cuando es La labor Intuito persona Justamente de confianza Pero Pareciera Como que los médicos Que son No digo dioses Pero algo parecido Es eso Como se trata A los médicos ¿No? Y a nosotros Nos ocurre A veces Se trata mejor No al abogado Independiente Sino al juez Al juez Y por ahí Se lo trata mejor Pero a nosotros Es verdad A nosotros Todo lo nuestro No es de Resultado No somos medios Para llegar Alcanzar Pero es verdad Lo que decís Enin Te escuché Te estaba escuchando Pero bueno Yo creo que Tenemos que hacerlo Nosotros Tenemos que tratarnos Bien Porque muchas veces También está la crítica De Estás llevando A un juicio Tal persona ¿Cómo lo estás llevando? Uf Está pésimo Como el peluquero ¿Viste? ¿Cómo tengo el peluquero? El dentista El dentista Ahí sí que sí El dentista Dice ¿Quién le hizo esto? Como uno no ve nada Pero que le hicieron Es eso Tenemos que ser más solidarios Ponernos en el lugar del otro No criticar el trabajo Del colega Y Yo sé Clientes Uno va teniendo No necesita decirle Uy Qué mal está haciendo las cosas Tu abogado Tu abogada Creo que es eso Nos tenemos que creer Entre nosotros Y respetarlos Porque los médicos No se critican entre ellos Eso sí que lo veo muy bien Y se respaldan mucho Y se respaldan mucho Porque Yo he tenido causas De negligencia médica Y realmente Es un gremio Que se respalda A propósito De lo que me había preguntado Daniela En mi país No es obligatoria La colegiatura Del colegio Ah, no es obligatoria No, no, no No es obligatoria El año pasado Existió la intención No sé definitivamente En qué quedó De que fuese obligatoria Y muchos se opusieron Ahí está Como Quedó el tema Yo tengo mi Yo tengo mi sobrina Karina Noales Que ella Se recibió de abogada La madre es abogada Y que Estaba ahí Es política Y estaba ahí Viendo Bueno La verdad que Estaba chocha Pero bueno No sé si había quedado O algo Pero bueno Es un poco más difícil Para las mujeres El colegio de abogados No tiene el peso Que tiene el colegio médico En mi país El colegio médico Tiene otro Otro ribete Pero totalmente Bueno Últimamente Con el tema de la pandemia Se convirtió en algo más político Pero sí tiene mucho peso A la hora de sancionar No sé No sancionan Mucho Porque como digo Los médicos Entre ellos Siempre se protegen mucho Pero sí En un propio tribunal Médico Lo que yo siempre digo Es que En la magistratura O sea Los jueces Y todo Para juzgar a un juez Es muy difícil Tiene que incendiar El tribunal Poco menos Claro Tiene que pasar Algo terrible A nosotros El tribunal de disciplina Es muy muy estricto Con nosotros Los abogados Pero por eso Yo creo que tenemos Que cambiar nosotros La mentalidad Nosotros Viene desde nosotros Tenemos que tener más La parte De cuerpo Esa unión de cuerpo Yo estoy a favor Lo que es la palabra Corporación Porque mucha gente dice Corporación Parece que es algo malo No Nos tenemos que respetar Nos tenemos que cuidar Hay muy buenos colegas Y hay malos Como pasa en todas Las profesiones Exactamente El mismo porcentaje El mismo porcentaje Que debe ser un 2% Como en cualquier otra profesión Pero la verdad Que a veces Bueno Entonces No hay colegiación Obligatoria La jubilación Como Como se jubilan Bueno Lo que pasa Es que aquí Como abogado Como cualquier otra profesión Tú puedes ir a ser Como funcionario público También Sí, sí, sí Acá también Estamos en un tiempo Como que ustedes también Yo recuerdo Cuando yo iba a entrar A estudiar Derecho Ya unos tíos me hablaban De que en Argentina Había muchos abogados También hay muchos En Nueva York Cosas de leer Y mirá Y mirá Que en la UBA Se recibe El 5% De lo que se inscribe Así que imaginate Qué locura Claro Bueno, aquí El índice de reprobación Sí es alto Pero hay 43 facultades de Derecho Entonces igual También es harto O sea, tenemos números Para todos lados Pero es cosa de leer Los litigantes De John Grichampo Esa es una buena lectura Para saber también Lo que pasa en Estados Unidos Ahí los litigantes Estaban entre ellos Entonces Aquí el camino Hoy en día De los abogados Con la creación Ya como del ministro público Partieron empleándose Como fiscales Como abogada asistente Yo también transité Por el ministro público Seis años Me gustó la experiencia De ser empleada Pero no me gusta mucho Trabajar para el Estado No digo que no lo voy a volver a hacer Después también estuve De asesor En un municipio Pero Es muy entretenido Trabajar en equipo Es muy entretenido Se conoce Y se sabe mucho más A lo mejor de cosas Que uno en la calle no ve Pero Es complicado Trabajar para el Estado No feminista Pero cuando somos Se trata de mujeres Tenemos jefes hombres Tenemos hijos Y esa cuestión de estar Cuando uno le llega a la maternidad Estar pidiendo permiso Para el pediatra Para el pediatra Y ya todo ese tipo de cosas Ya como que Además yo siempre digo El Estado Es Como el género lo dice Es hombre Y es infiel Entonces Yo por ahora Llevo del año 2009 Qué frase que sacaste Qué frase que sacaste Entonces Del año 2009 Que estoy en el ejercicio libre Antes fui empleada Cosa que debieran asumir Los jueces De una vez por todas Que también son empleados Porque así como Los médicos se sienten dioses Decías tú también Andrea Sí Los jueces también Los jueces también Uno ha tenido compañero Que hoy en día Llega Y tiene que Su señoría Mandan dirundirundán Entonces Uno no le va a ir a pedir favores Ni que falle en favor de uno Nada Yo soy lo más distante de eso Lo más distante Pero por Dios No nos miremos Las caras de los gitanos Además que mira Cuando Hace muchos años atrás En mi país ¿Quién eran jueces? Eran jueces Los que no se atrevían A ser litigantes Los que querían estar detrás Del Ah Del podio ahí Así Como un ratoncito Entonces Bueno Lo hacen bien Son de vocación No voy a hablar más De los jueces Pero Igualmente Esa es la elección El litigante El que verdaderamente Va a la pelea Y hoy en día Uno ya no pelea Con su abogado contradictor Definitivamente yo a veces Y ahí es donde me decepciona Un poco Esta profesión Últimamente A propósito De la audiencia oral Es que uno Ya no está litigando Con la otra parte Sinceramente a veces Sientes que tienes También que litigar Con el juez Que está ahí Y eso no puede ser Sí, sí, sí Eso no puede ser Porque Porque no Si está ahí Nosotros tenemos Un juez Un juez Un juez Perdón Tenemos un abogado Muy importante Es el doctor Ricardo Cornaglia Que realmente Es un gran litigante Yo lo admiro Profundamente Ahora se va a enojar Con lo que voy a decir Pero él Es de dar los discursos A veces A los Que están por jurar O algo Entonces él dice Se va a enojar Seguro Bueno mijo Dice Bueno mijo Dice Junto cuando están Jurando los jueces Dice Bueno mijo Si no sirve Dice Quédese tranquilo Porque claro Él da clases En la facultad Tanto en la UBA Como en la Universidad de La Plata Bueno mijo Dice No se preocupe Se está por recibir Pero si no sirve Para abogado Bien puede hacer De juez Y eso lo cuenta Cuando están jurando Todos los jueces Oye Eso lo escuchan Aquí en mi país Los jueces se mueren No es muy gracioso Pero claro Él lo hace Es un chiste Lo que hace Pero bueno Pero es así La verdad que Claro Claro Uno no puede Yo realmente Tengo amigos Jueces Y juezas Que son fantásticos Sí Realmente El que es buen juez Justamente no es ese El que El que trae El problema El que trae El malo Es el mediocre Que se siente Bueno Que tiene que Hacerse el agrandado O algo por el estilo La verdad que Los jueces Que son buenos Buenos Que hay un montón Justamente son esos Que no tienen que estar diciendo Yo soy juez O estar mandándose Y que son estudiosos Y que se dedican A aplicar la ley Porque eso es lo que Tiene que hacer un buen juez A aplicar la ley Para eso tiene la ley Y es el encargado De aplicarla Pero hoy en día En mi país Vemos que dan opiniones No 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 Eso no Debería estar pasando Pero también yo entiendo Que es un poco Como va la sociedad ¿Qué sentís? Ylen ¿Qué sentís vos Cuando te dicen Argentina? Porque viste Que siempre nos han puesto Chile Y Argentina Como que estamos Contrapuestos ¿Qué pensás vos En nuestro país? Porque hay muchos Que lo que dicen es Argentina Como que iba Para hacer algo Y como que No digo Hay muchos Que lo dicen A veces los mismos Compatriotas ¿No? Que un poco Se ponen tristes Diciendo de que Parecía que Argentina Iba a ser Íbamos para otro rumbo Y como que Perdimos el rumbo No sé si Vos como lo ves O no O no lo sentís así Y todos dan Como que el ejemplo El ejemplo es Chile Porque yo Lo dicen constantemente El ejemplo es Chile Chile es el ejemplo A seguir en Latinoamérica Todo menos Argentina Viste Pareciera que nos señala Argentina Es la mala palabra ¿Qué opinás vos? Que justamente Estoy hablando Con una Con una Con una Hermana Chilena Porque pareciera Que siempre somos nosotros El Digamos Los descarriados Los que íbamos Algún día Que fuimos Octavos en el mundo Todo ese Discurso que nos dan Y que perdimos El rumbo Y Que nos dicen El modelo A seguir Es Chile ¿Qué opinás de eso? Que estamos hablando De otro tema Claro ¿Me escuchás? Bueno Cuando crezcas Te voy a llevar A la Argentina Porque Argentina Era Ella cantaba mucho El día que me quieras No sé por qué Bueno Mi abuelita se casó Cinco veces Más bien Yo creo que era El día que ella Quisiera a alguien Entonces Obviamente No de derecho Es fantástica Cinco veces Se casó Me encanta Sí A los cuatro anteriores Ella enviudó Cuatro veces Nos mató A los cuatro El quinto No pudo No Pobrecita No le dijiste No Mi abuela Era pura felicidad Pura felicidad Pero bueno Es lo que le tocaba Muy enamorada Muy enamorada De la vida Y Y Argentina Así como que Iba para algo Y no fue No Yo no lo siento así Yo creo que Argentina Fue grande Era un país Un referente Para mí Cuando niña Yo quería ir Cuando mi abuela Me ofrecía Sentía que ustedes Tenían un manejo Económico Fantástico Que era un país Rico Yo sentía eso Sentía que era un país Poderoso En Latinoamérica Y es más Te voy a decir algo Y una confesión No sé si hacerla Ya me lo voy a tratar De De Pero después Se te van a enojar Se te van a enojar Los compatriotas No Si los que se enojen Son Mira A mí que opinen Lo que quieran Que lo opinen Pero que sí me gustaría Saber lo que opinan Porque ahí es el problema A mí que hablen Y opinen de mí No hay problema Todos somos libres de opinar Cada uno tiene su opinión No la puedes cambiar El problema es que uno no sabe Quién es lo que dice Pero eso nomás me gustaría saber Y ahora volviendo al tema Voy a matizar un poco Esta confesión En el año 2003 Yo estuve en España En el sur de España Alrededor de dos meses Y Yo hablo bien chileno O sea No hablo Cargado al che Ni nada de eso Y una vez Estaba en un paradero En micro Y un Andaluz me pregunta Me dice Ah Tú eres argentina Y bueno Ya me había pasado antes Que me veían como mal Como sudaca ¿Me entiendes? Entonces Ah sudaca Sí no Chilena Y cuando estaba en España Estoy hablando del año 2003 Las preguntas eran Cecilia Boloco Mene Zamorano Y Pinochet Y Pinochet Y Pinochet Y Pinochet Y Pinochet Y además me preguntaban ¿Es verdad que ustedes Tienen un juego Al azar Que se llama Poyagol? Esas eran como las preguntas Yo como chilena Cuando me preguntaron Si era argentina Dije que sí Porque sí Esa chilena Sentía Me da vergüenza No me da vergüenza Pero sentía Que me ponían Una posición más A la par del andaluz Que estaba ahí Consultando Y yo le dije Que sí Qué vergüenza No lo malicé Lo confesé Entonces estoy hablando Del 2003 ¿Me entiendes? Para mí era valioso Decir que era argentina Y no explicar chilena Porque como que Chile No sabían mucho Ni dónde estaba Sino que Chile Pinochet Chile Zamorano Chile Menem Boloco Eso era Y Poyagol Entonces dije que era argentina Me hice la argentina Después estuve como En las Islas Canarias Y ahí hay un acento Un poco más No andaluz Ni netamente español Sino que es más Más No sé Entre venezolano Y argentino Y también Dije que era argentina Cuando me pregunté Te quiero Te quiero Te quiero Gracias Mira Usted está en una situación Compleja Creo que No sé si nosotros Somos el modelo Pero te voy a dar algo Del No sé Como dicen Mal de mucho Mucho de Paul Esta cuestión Que pasa hoy en día Y en la situación Que está viviendo Argentina Y mi país en particular Que estamos próximos A unas elecciones Presidenciales Y ya inminentes Y que mi país Siento que está Muy 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 dividido Muy contrastado Eso no es bueno Creo que Tenemos un buen modelo Nosotros Esperemos Vamos a ver Qué pasa Cierto No sé si somos La referencia Pero sí Es una cuestión Transversal Que está pasando En Latinoamérica Creo que esto No es algo Que ocurre solo En Argentina Es todo En Latinoamérica Con este fenómeno Y también Un fenómeno Que es global Que es global Y vamos a ver Si nos trae Sorpresas buenas O malas Lo que sí Me parece raro Es que la gente Sienta Que nosotros Vamos cayendo También Como en una Especie de avalancha Y que también Se dice Vamos a terminar Como Venezuela O como Argentina Como algo malo Pero que también Está esa sensación De entrega Es como Ya te entregaste No No hay que entregarse Espero que Argentina Vuelva a resurgir Es un país Muy lindo Gracias Ustedes son muy agradables En los años 80 Tengo Tengo fe O sea Lo sé Digamos De que Ustedes eran Los agrandados Los poderosos Y aquí había Mucha envidia O sea El que era argentino Mal Pero si uno Purolea con argentino Bien Porque el ché El argentino El cantero El buen mozo Porque además Tienen otro Otro prototipo De toda manera Físico Mucho más italiano Que nosotros Más refinado Entonces No sé Si somos Como el ejemplo A seguir Creo que Cada país Tiene que De acuerdo Su idiosincrasia De acuerdo A sus recursos Pero saber Elegir Lo que veo Es Muy político Hoy en día Muy político Yo veo Que el modelo chileno Es muy parecido Al norteamericano Es muy parecido Al norteamericano Ustedes tienen crédito La cosa es que nosotros No tenemos crédito Pero a veces Ustedes Se tienen Digamos que Endeudar Y toda una vida Toda una vida Pagar A veces Sabemos lo que explotó El año pasado O el ante año pasado En Chile Que fue por la suba Del Del ¿Cómo se llama? Del transporte público Que vos decís Claro Que por ahí Lo menos Que uno va a pensar Acá está subsidiado El transporte público Lo que pasa es que a veces La gente se cansa también De pagar De pagar De pagar Y nunca poder tener Por ejemplo En este caso Nosotros no tenemos crédito Que es por ahí La diferencia Con Norteamérica Y con ustedes Que acá no se le da crédito A la gente Que si en un momento Por eso Argentina parece Que no termina De explotar Porque como no No nos dan crédito Las veces que no dan crédito Bueno Tenemos Pero bueno Argentina pareciera eso Bueno Ese es el sueño ¿No? De que nuestros países Latinoamericanos Que podamos tener Un rumbo ¿No? Que nuestros Nuestros líderes Nuestros gobernantes Hagan lo mejor Y que Y sacar un poco Este nivel de corrupción Que uno ve En todos lados Lamentablemente En nuestros países Y tratar de lograr Bueno La corrupción es un fenómeno Que no puede Es mundial Es mundial No es un fenómeno Que nunca vas a suprimir Puedes minimizarlo Pero para minimizarlo Lo que hay que hacer Es achicar el Estado Achicar el Estado En todos lados Eso es mundialmente conocido Pero no hay forma No nos lo quieran entender Hoy día en mi país A propósito de esta convención constituyente Lo que existe en mi país Es un rol Subsidiario del Estado ¿Ya? El Estado juega un rol subsidiario En mi país Donde los privados no llegan Entonces llega el Estado Pero lo que se quiere cambiar Es que este Estado sea Tenga un rol solidario Lo que a mi juicio No debiera ser Porque tenemos Que esticar el Estado Esa es la forma No deberían existir Tantas empresas estatales Sin perjuicio Que puedan ser Bueno o no Como algunas petroleras Pero hay que esticar El Estado Porque esa es la forma De librarnos Un poco Un poco De la corrupción La corrupción Nunca se va a detener Nunca Siempre va a haber corrupción Pero hay que minimizarla Totalmente Totalmente Gracias Eileen No sé Dani Si vos querías decir algo No Simplemente Escuchaba Lo que decían En relación A la región Y a esto De argentinos Y chilenos Y yo creo que Por mucho tiempo Se hizo hincapié En las diferencias Entre Chile Y Argentina Especialmente fines De los 70 Principios de los 80 Y yo creo que Por el contrario Hay que encontrar Similitudes Y unirnos Yo creo que Estando unidos A nivel regional Y ayudándonos Como hermanos En relación A otras potencias Creo que vamos A avanzar Y nos va a ir mejor Pero siempre Desde la unidad Totalmente Comparto No benefician A nadie Todo lo contrario Así que siempre Tenemos que estar unidos Totalmente Andrea Lo que pasa Es que en los 80 Daniela Ustedes de Argentina Eran como los europeos De Latinoamérica Eso Eran como los europeos Y aquí en Chile En mi país Que nos gusta Harto esto De los forasteros Y de los extranjeros Somos como bien cargados Eso Alguien es extranjero Entonces Eso Ustedes eran como En la Europa De Latinoamérica Ahora eso Ya no No es tan así Digamos Ustedes tienen el papa Ustedes tienen el papa Ya Tienen muchas cosas A ver Vamos a pedirle a Francisco Mira A propósito De la unidad Que menciona Daniela Es súper importante Lo que ustedes están haciendo Esto de comunicación Y derechos La conversación de hoy día Para mí Estamos muy ingenuidad Entonces ¿Cómo se hace la unidad? Con este tipo también De eventos De situaciones Creo que de alguna forma También Y es ahí Donde nos vamos a ir Compenetrando Y nos vamos a ir Conociendo mejor Y vamos a lograr Mejores cosas también Muchas hermosas Hermosas las palabras Tuyas La verdad que Muy lindo Muy lindo Gracias Porque esto es un granito De arena Que hacemos con Dani Pero realmente Gracias Y además Hemos conocido Tantos amigos Y tantas amigas De toda Latinoamérica Bueno la verdad Feliz Feliz De nuestro lugar Perfecto Gracias 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 Estamos emocionados Gracias Gracias Porque con mucho esfuerzo Uno lo hace Y con mucho cariño Y me gusta Escucharlo Y me gusta Escucharlo así Como vos lo decís recién Porque es lindo Escucharnos Y me encanta La palabra también De otro profesional Que nos muestra Qué es lo que ocurre En su zona Y también hablar Porque como decís vos Éramos ¿Cómo era que dijiste Recién Ailín? En los ochenta Argentina Argentina Los europeos De Latinoamérica Por supuesto Por supuesto Pero Queríamos invitarla Y bueno Pero eso tampoco Es positivo Porque Argentina Es Latinoamérica Entonces Argentina Se tenía que poner Desde un lugar De Latinoamérica No De Europa O etcétera Etcétera Nos teníamos que poner Como decía Daniela En un lugar De unión Y por ahí Por eso No digo que sea un castigo Pero bueno Vamos a Vamos a A volver a nuestro lugar Pero nuestro lugar Desde Latinoamérica Y la unión Exacto Y no esa que decía Agrandados Y todo Que eso no nos sirve para nada No era mi opinión Dije que era mi observación No mi amor Aparte que yo en los ochenta Tenía cuatro años Entonces Pero sí Claro Claro No bueno Este tipo de cosas Hacen la unión También Y también el intercambio Que produce Este tipo de conversaciones Hace abrir la mente De todas las personas Y eso es un aporte ¿Para qué? Para seguir contribuyendo A la unidad No tenemos que estar distantes No tenemos que separarnos No totalmente Y aprovechar estas herramientas Que nos da hoy día El destino Que nos llevó a esta virtualidad En un tiempo más Tal vez seremos hologramas Ya existen Y no podríamos abrazar Ahora no Pero en un tiempo más Yo creo que sí Sí, seguro que sí Bueno Muchas gracias Eileen Gracias Dani Gracias a ustedes Daniela Gracias Y espero que nos podamos ver pronto Que podamos ir a Chile Que vos puedas venir Y podamos estar Que lo hemos logrado Bueno Un cariño grande No sé Dani Si vos querías decir algo No Agradecer Y despedirme Un placer enorme Haber compartido Este ratito De la tarde Con ambas Colegas Y amigas Así que Genial Una alegría enorme Muchas gracias Daniela también Para ti Un abrazo Gracias Andrea Por esta oportunidad Que no se vea muy lejana La próxima ¿Cierto? Podemos tocar otro tipo de temas También Totalmente Totalmente Así es que Bueno Pues nos vemos después Para ver cuál destino También de mi país Que ya va a enfrentar Estas elecciones presidenciales Sí Lo mismo que nosotros Ahora este fin de semana Que también tenemos elecciones Bueno Un cariño grande Y aspectos para ambos Me he puesto el resultado Gracias Un abrazo Muy bien Gracias Un abrazo Cariño Cariño Gracias Cuídense Gracias